¿Cómo están? Muy buenos días. Esta semana y la próxima semana vamos a hablar mucho de fútbol. Muchos nos levantamos temprano este martes para tratar de comprar alguna entrada al partido Perú-Colombia. Muchos sin mucha suerte. Este Teleticket había dado alguna cierta información a los usuarios en un país donde no hay muchas personas acostumbradas a comprar por Internet. Y ahora la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, ha denunciado ante Intecopy a Teleticket precisamente porque ha encontrado fallas en este proceso de ventas de entrada de cara al Perú-Colombia de la próxima semana. Para explicar un poco los motivos detrás de esta denuncia, estamos con Crisólogo Cáceres, el expresidente de ASPEC. ¿Cómo está, señor Cáceres? Un gusto de estar aquí, Alejandra, aunque el problema es que ya son situaciones que se vienen dando a lo largo de los años. La venta de entradas en forma virtual, esa es la manera correcta de hacerlo. Te evitas cola, malestar, te evitas a los que se cuelan, etcétera, etcétera. Pero lo que ha venido pasando es que a lo largo de los años se han venido detectando problemas que no han sido solucionados. No solo con Teleticket, sino con otras empresas que se dedican a este tipo de ventas. ¿Qué ha pasado y por qué se ha motivado la denuncia de ASPEC? Punto uno, se les informó a los consumidores que la hora en que comenzaba la venta de las entradas para hacer la fila virtual era a las seis de la mañana. La gente esperó confiando en esta información a que dieran las seis y dieron las seis. Y resulta que entraron y habían casi 20 mil personas adelante. Entonces, ¿eso qué significa? Que la fila se formó antes. En segundo lugar, los que tuvieron la fortuna, la suerte de poder ingresar al sistema para intentar efectuar la compra, notaron que el sistema se colgaba. Es decir, tú estabas a punto de dar enter para perfeccionar la transacción y se colgaba. Y volvías a foja cero, perdías tu chance. Y finalmente lo que se detectó fue que se había creado un ingreso paralelo a la fila. Se divulgó en la red social Facebook un ingreso paralelo. Mucha gente ingresó allí y pudo saltarse la cola y efectuar la compra. Toda esta información la obtuvimos sobre la base de los propios usuarios porque cientos de usuarios se volcaron a las redes sociales a fin de expresar su malestar y darnos toda esta información. Hoy estuve hablando precisamente sobre este tema y recibimos una llamada telefónica de un usuario que manifestó que este ingreso paralelo se había dado de la forma más inocente. Resulta que las personas que lograron entrar al principio a esta cola, lo único que hicieron fue copiar el link, enviárselo por correo electrónico a sí mismos y luego registrar este link y a partir de ese momento cualquiera podía entrar. Si esto es así, si ha sido tan sencillo, ¿significa qué cosa? Significa que el proveedor, en este caso la empresa Teleticket, no fue lo suficientemente diligente para precaver esta circunstancia. Entonces es inadmisible que sabiendo la gran demanda que iban a tener estos boletos no se haya preparado para enfrentar el problema. ¿Hay antecedentes de este tipo de situaciones en nuestro país? Teleticket es evidentemente la primera vez en que se ha dado una venta tan masiva de entradas exclusivamente a través de Internet y se preveía que podrían haber problemas. ¿Ustedes trataron de contactarse con la federación o con Teleticket previo al proceso un poco para darles alguna especie de asesoría o exigirles mayor información de la que se estaban dando? Lo que pasa es que la información la dio la empresa. La empresa enviaba periódicamente comunicados dando la información al consumidor sobre lo que tenía que hacer, sobre cómo tenía que proceder. El punto fue que la propia empresa no se preocupó de que la especificación que le daba al consumidor se cumpliera. Ese es el problema. Información hubo. El problema es que fue información defectuosa. Información que el consumidor, por más que se forzó en seguirla, no le sirvió de nada. Porque al final no se pudo quedar con las entradas. Como tú bien dices, era obvio, era previsible absolutamente que iba a haber una demanda gigantesca. Y la empresa debió haber adoptado todas las precauciones, haber adecuado su sistema para una demanda inusual que efectivamente se produjo. Ahora, ¿en qué estamos? Estamos en una situación en la cual hay un número no determinado de consumidores que no lograron adquirir las entradas. Tenemos que el sistema de venta de entradas a través de la red está siendo cuestionado. Y hay voces que señalan de que se debería seguir vendiendo entradas a la antigua usanza, lo cual yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que la forma correcta es a través de la red. Pero el punto aquí es que la empresa o las empresas que se dedican a este tipo de negocio deberían ser mucho más cautelosas. Hay conciertos, cada vez vienen artistas más conocidos a nuestro país. Y entonces, seguro que si en este momento tú abrirás los micros para que la gente te cuente sus testimonios de compras online, de entradas, nos llevaríamos una gran sorpresa. Lo que pasa es que esto se ha visibilizado bastante por el tipo de espectáculo del cual estamos hablando. Un espectáculo en el cual todo el mundo ha puesto la atención. Hablando de comunicados, Teleticket precisamente publicó un comunicado en el que señalaba que se habilitó esta cola virtual previa para el registro de los usuarios. Esta cola de la que nadie había estado informado porque se había hablado de que efectivamente iba a haber una cola, pero que esta se armaba a las 6 de la mañana y no antes. Y se habilitó luego otra cola virtual para la compra de entradas en nuestro sitio web. No sé si podemos poner el comunicado de Teleticket que se publicó esta semana en sus redes sociales. Han señalado que a las 6 de la mañana, conforme al anunciado, se inició la venta con la cola virtual para la compra de entradas. Además, evidenciándose rápidamente una acumulación de usuarios en dicha cola virtual de hasta más de 250 mil usuarios. Y en total las visitas fueron de 2 millones, señala número que supera largamente cualquier antecedente de este tipo. Han señalado que ellos han seguido los lineamientos planteados por la federación. Sin embargo, evidentemente hay incomodidad de parte de muchos usuarios que se han quedado sin entradas en la mano, precisamente por también una falta de información de la empresa. ¿Qué podría pasar con esta denuncia, Crisólogo? ¿Qué multa podría, si es que Indecopy encuentra que efectivamente no hubo una adecuada información a los usuarios, qué multa podría imponersele a Teleticket? De hecho, con el comunicado que tú estás mencionando, se confirma lo que nosotros hemos denunciado. O sea, que el derecho a la información del consumidor no ha sido respetado por la información confusa, contradictoria e inadecuada. También no se le ha brindado un servicio idóneo al consumidor que esperaba algo y recibió algo pésimo a cambio. ¿Qué es lo que puede pasar? Una vez interpuesta la denuncia, el Indecopy tiene que admitirla. Esperamos que la admite esta semana, dada la gravedad del hecho. De allí se le notifica a la empresa para que efectúe sus descargos. Y finalmente se presentan los alegatos por parte de las partes y puede expedirse la resolución de primera instancia por la Comisión de Protección al Consumidor. Las sanciones que puede imponer la Comisión de Protección al Consumidor van desde amonestación hasta multa de 450 unidades impositivas tributarias. La parte que no esté de acuerdo con lo que resuelve la Comisión puede apelar. Y la apelación sube al Tribunal del Indecopy que dirime en segunda y última instancia administrativa. Ese sería el procedimiento a seguir. Esperemos que este proceso sea lo más célebre posible porque a veces los litigios en Indecopy pueden tomar más de un año. Y en estos momentos en los que se prevé, no se espera o soñamos con una clasificación, se está elevando el nivel de consumo, Crisólogo. La gente está corriendo un poco a comprar televisores, etc. Hemos visto invasiones casi a los centros comerciales esta semana. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a las personas para efectivamente que sus derechos al consumidor sean respetados y no por la locura un poquito caer en alguna trampita de alguna tienda o en algún abuso de algún vendedor? Sí, es verdad lo que tú dices, ¿no? Ya se señala de que la venda de televisores, aparte de productos típicamente deportivos como son chimpunes, camisetas, etc. Por ejemplo, ayer en la oficina el personal fue con la camiseta y hasta con el short de la selección. O sea, la gente estaba súper motivada. Y se han vendido un número increíblemente alto de estos productos. ¿Qué se les puede aconsejar a los consumidores? Primero, que evalúen su capacidad de pago. Es decir, yo puedo ser muy hincha y quiero verlo en una pantalla gigante, está bien. Pero tienes la capacidad para pagar, no se les ocurre efectuar las compras de televisores u otro tipo de productos excesivamente caros sacando dinero de la tarjeta de crédito porque el interés que graba las operaciones de retiro de dinero del cajero con tarjeta de crédito es altísimo. Usted no se imagina, no lo haga. Lo siguiente es determinar si efectivamente necesita el producto. O sea, si usted tiene un televisor que lo único que tiene que hacer es ponerlo en la sala para que toda la familia pueda ver y sacarlo de su cuarto, hágalo. Y finalmente, como va a haber una gran demanda de televisores, es muy posible que las empresas no tengan el stock adecuado, suficiente. Usted lo que tiene que hacer es preguntar eso. Señores, ¿tienen stock? Porque si a usted le dicen, sí, sí, nosotros te lo entregamos de tres, cuatro días, no te preocupes. Porque la empresa está esperando que le llegue el stock. De repente no cumple con usted y usted se va a sentir defraudado. Usted tiene que saber a ciencia cierta cuándo va a recibir el producto. Normalmente cuando usted paga crédito uno de estos aparatos, normalmente se lo lleva a su casa en ese momento. Si a usted le dice que no va a pasar eso, tenga cuidado porque no le vaya a pasar lo que estamos comentando con las entradas del partido. Que al final usted está ilusionado y no tiene, porque de nada va a servir que le lleven el televisor cuando ya pasó todo. Y guardar en este caso, como en todos los casos de bienes, con garantía siempre su comprobante de pago para cualquier eventualidad. Muchísimas gracias entonces por estas recomendaciones y por esta información. Les dejo con Tatiana para que continúe con la información en este central. Gracias por ver el video.